Un buen día viene acompañado de un buen consejo. ¡Motívate! ¡Ay! Nos cogieron fuera de base. Bueno, hoy, mejor dicho, estoy anonadada con tanta belleza que tenemos aquí en nuestra cabina. Paola Tobar, actriz colombiana, hermosísima, talentosísima, empresaria, mamá de todo. Van a estar súper felices con todas las sorpresas que les vamos a tener porque Paola tiene una vida de esas, de encanto, de mujer luchadora, que ha salido adelante, que ha viajado, que ha conocido, que ha creado. Cuéntanos, Paola, ¿qué te trajo aquí a Los Ángeles? Ay, mi Juli tan bella, tú eres la bella. Muchísimas gracias por invitarme, estoy muy feliz, además toda nerviosa y todo. Bueno, ¿por qué estoy en Los Ángeles? Porque yo siempre, siempre he soñado en grande y en mi país, Colombia, hay muchísimas oportunidades para crecer como actores, como talento, como persona de negocios. Y hace mucho tiempo yo dije, tengo que ir a Los Ángeles primero por mi segunda lengua para aprender inglés. Y no soñé con el sueño americano, ir a Hollywood, ¿no? Como toda esta historia de la vida de las estrellas. Pero creí que este era el camino correcto que yo debía tomar para ejercer mi carrera. Pero al final me casé y eso fue lo que me movió muchísimo más rápido. Así que me casé y tuve mi segundo hijo y estoy aquí, ¿no? La mente me ayuda a llegar aquí por medio de otra razón, pero hace parte de la vida también. El amor, ¿no? El amor que nos mueve, que siempre nos saca de base. Yo digo que uno siempre tiene planes hasta que conoce el amor. Todo cambia. El amor confunde. No, mentiras. Bueno, Paola, tuve una carrera muy exitosa en Colombia. Tú estuviste en una de las series más importantes, El Capo 2. Sí, inicié con El Yo de Arroyo. Hice primero Las Muñecas de la Mafia con un personaje con algunos capítulos. Luego ya tuve un personaje principal en El Yo de Arroyo. Después estuve en El Capo 2. Después hice En la Boca del Lobo, que está en Netflix. También Hilo de Sangre Azul. Bueno, un montón de proyectos. Que ha sido un éxito en Colombia, que ahorita tenemos muchos de ellos en Netflix, así que lo podemos ver en cualquier lugar del mundo. No hay excusa para no ver a esta maravillosa actriz en acción, pero no solo actriz, sino además empresaria. Cuéntanos, ¿cuáles son esos negocios que has tenido? Bueno, ha sido un recorrido de la vida grande porque yo soy empresaria desde los 15 años, por no decir que a los 10, porque a los 10 años yo quería hacer todo. Yo quería hacer la mesa, yo quería pintar las uñas, yo quería cocinar, yo quería hacerlo todo. Yo decía, bueno, ¿y cómo hago una casa? ¿Cómo puedo hacer una casa con mis manos? Entonces fui muy artista desde chiquita y a los 15 años, pues que salí de mi casa para estudiar teatro. Decidí, ayudaba a mi papá a trabajar con las chimeneas y el diseño y todo esto. Y a través de los años, mi primer negocio fue un bar-restaurante en Ecuador, en Quito, Ecuador, a los 17 años. O sea, a los 17 años ya te habías mudado de Colombia a Ecuador y ya tenías un restaurante. Sí, a los 15 años comencé mi carrera con el teatro, en el Teatro Barajas. Y a los 17 años conocí mi primer amor, por decirlo así. Y él me propuso matrimonio y habló con mis papás y era una locura porque yo era menor de edad. Y mis papás pues estaban felices de cierta manera porque yo siempre fui como una niña muy seria, muy enfocada en mis cosas. Y él me dice, no, pero yo tengo muchos conciertos. Él era productor de música y dice, yo tengo muchos conciertos en Ecuador, ¿qué vas a hacer en Colombia? Vente conmigo. Y yo, no, pero es que Ecuador no tiene para estudiar cine ni nada, pero yo por amor me fui. Al final se terminó la relación, no me casé con él, aún es mi amigo, es súper, es un hermano para mí, Javier Amaya. Y se terminó la relación, quedamos de muy buenos amigos y me hice socia con él de un bar-restaurante. Este bar-restaurante fue el número uno de Ecuador, país chiquito, pues bien, porque a nosotros nos fue bien. Bueno, para todos los ecuatorianos ahí que tuvieron el privilegio de disfrutar la comida maravillosa que me imagino que estaba en este restaurante. Sí, comida y cosas novedosas, porque mi expareja tenía muchos artistas en su lista, entonces fue Carlos Vives, Molotov, Don Omar, fueron muchos artistas, imagínate eso, hace 15 años. Entonces era maravilloso, bueno, no, 15, 12 años. Tienes además una empresa de muebles. Tengo una empresa de muebles, pues imagínate que ahí nació mi empresa de muebles, porque yo terminé diseñando el lugar. Y todo el mundo, mis amigos inquietos, ahí esta niña como así que diseñando, 17 años y haciendo todo aquí. Al final diseñé el lugar y bueno, eso motivada por mi papá, que se llama Jorge. Un saludito a Jorge allá en Colombia. Un saludito a mi padre, que es un amor, es un hombre muy bromista, muy bello. Entonces finalmente ahí conocí al padre de mi primer hijo, de Baldassar, lo conocí en Ecuador y nos vinimos a vivir a Colombia nuevamente. Finalmente vendí mi primer negocio, con ese negocio le compré una casa a mi mamá, que era como mi sueño dorado. Entonces con ese negocio compré la casa de mi mamá, regresé a Bogotá y me propusieron matrimonio nuevamente. Así que yo me estudia muy larga, no sé si acá tienen tres días para escucharme. Voy a tratar de no ser tan apasionada porque me puedo demorar bastante con esto. Así que nada, me enamoré, me iba a casar, no me casé porque embarazada, quedé embarazada a los siete meses de conocer a mi primer esposo, al papá de mi primer hijo. Y bueno, en Colombia tuve mi bebé, feliz de la vida y mientras estaba embarazada hice clases de pintura. Así que a veces pinto cosas, pinto la casa, pinto muchas cosas, le enseño, le doy clases de pintura a mis hijos. Y ahí comenzó toda la parte de diseño, así que comencé diseñando joyas. Comencé diseñando joyas en Colombia, gracias a Dios me fue muy bien porque tenía muy buena clientela, me compraba mucho y era una vendedora estrella. Pues yo vendía una caja. O sea, el perfecto balance entre una artista y una comerciante. Sí, me encantaban los negocios, lo aprendí de mi papá siempre desde chiquita. Ya vi a mi papá y a mi mamá trabajando mucho, mucho y yo decía, wow. Un ejemplo. Un ejemplo. Hemos hablado mucho en este programa, Paola, de ese legado que los padres le dejan a los hijos, ese legado que tus padres te dejaron de los valores, del trabajo y también tú el legado que le estás dejando a tus hijos. Porque finalmente cuando te vas de este mundo hay una huella que se debe dejar. Y qué más importante que dejar una buena huella cuando ya no estás en este mundo. Sí, total. Yo creo que los padres tienen mucho que ver, pero el ser humano tiene que tratar de hacer una introspectiva de lo que realmente quiere hacer y de encontrar lo que necesita el mundo al final a través de uno mismo, ¿no? De cómo vamos a ayudar, qué vamos a hacer, si realmente queremos estar en un celular todo el día o realmente podemos ir a caminar a buscar el bien común también para los demás, ¿no? Eso viene de la casa, pero también viene mucho de la persona. Porque yo aprendí mucho de mis padres, se lo agradezco, pero a mí me tocó salir a conocer al mundo, a saber qué pasaba o cómo podían ayudarme a entender o cómo podía yo ayudar a los demás. Y es un balance de estar afuera y de estar adentro de la casa. Es un aprendizaje la vida. Y tú siempre has estado como en esa búsqueda, ¿no? En ese balance, además, espiritual que tienes, porque con todo esto que hemos hablado de ti y todo lo que queda por decir, también estás en una búsqueda incansable por encontrar esa espiritualidad que es tan importante para ti, que se siente desde el momento que llega. Ella habla con una dulzura, es una ternura, cuando está de buenas. Como todos. Como todos. Pero qué interesante que a pesar de todas esas actividades que tienes, siempre encuentres tiempo para ese balance espiritual que es tan importante en tu vida. ¡Wow! Sí, sobre todo la parte emocional, que es lo que necesitamos todos los seres humanos, tratar de curar nuestra parte emocional. Porque a través de la vida y de las experiencias, siempre nos quedamos con algo, bien sea negativo o positivo. Y desde que yo era una niña fui muy, muy, muy inquieta, muy, quería saber más. Para mí no era suficiente. Pero yo iba a la iglesia a los 10 años y había cosas que yo decía, pero ¿cómo así que salimos de una costilla y dónde está la creación infinita? Y a los 8 años vi una estrella fugaz, que fue cuando yo decidí ser actriz, que yo dije, ¿yo qué quiero en mi vida? A los 8 años. Yo quiero ser actriz, pues yo quiero ser una actriz no de Colombia, del mundo. Yo quiero ir a todas partes del mundo. ¿Encontraste tu propósito desde los 8 años? A los 8 años, sí. ¿Y ha sido siempre ese tu propósito o ha cambiado ahora que eres madre, que eres esposa? ¿Han cambiado tus prioridades en la vida? ¿Sí o no? ¿Sigues luchándolo? Es bien interesante, es una pregunta bien interesante porque desde muy niña quise ayudar a las personas. Siempre, yo desde, yo veía a un vecino y yo sufría por el vecino, si no tenían comida, los niños en la calle, yo tenía apenas 8 años. Y obviamente tenía a todos mis hermanos más chiquitos y yo adopté la posición de mamá protectora con mis hermanos, de ayudarlos, de que si se cayeron yo los curaba. Y mi mamá venía y yo, no, no, no te preocupes, yo les lavo la cara, yo les cambio la ropa. Siempre tuve como esa iniciativa de ayudar, de dar más que recibir, porque sí daba más de lo que podía recibir. Así que cuando vi mi estrella fugaz, pensé en Jesús, estoy muy conectada con Jesús. Debo decir que mi religión es el amor, total, completamente, pero creo en Dios sobre todas las cosas y en los ángeles, porque trabajo con ángeles. Y eso desde muy niña yo veía cosas. Pero para no irnos hasta esa profundidad, porque toma tiempo, la gente a veces no está preparada para escuchar muchas cosas, pero ahora, gracias a Dios, las personas han abierto más su corazón a la conciencia, al creer en nosotros mismos, a saber que Dios realmente está dentro de nosotros y que hay una fuerza más grande que lo que podemos ver afuera. Hay una realidad más poderosa que eso. Entonces, a los ocho años decidí ser una gran estrella en el universo. Dije, quiero ser una gran actriz, pero también pensaba cómo podía yo ayudar. Así que decidí ayudar primero a lo que estaba más cerca de mí. A tu entorno. A mi entorno. Y bueno, pasan los años y cuando entregas tanto al entorno, pues te olvidas de ti mismo, suele pasar. Así que siempre trataba de encontrar esa paz y esa tranquilidad y todo lo que uno profesa, ponerlo también en acción en uno mismo, ¿no? Porque muchas veces encontramos maestros que nos enseñan cosas, pero íbamos a la vida los maestros y están sufriendo también. Sí. Y están pasando por cosas impresionantes. Entonces, la carrera de la vida es un aprendizaje. Lo encontré meditando y dejando que mi ser interior me dijera qué era lo que realmente tenía que hacer. Y a través de todos estos años he hecho una cantidad de cosas. diseñadora, hace seis años creé mi empresa de muebles, que en Instagram está como Paola Tobar Design, y empecé a diseñar unas cosas maravillosas. Traje mi empresa a Estados Unidos y me ha ido muy bien, pero siempre hay un momento para sentarse y decir qué tanto las mujeres somos capaces de hacer. Somos capaces de hacer todo. Podemos hacer mil cosas. Podemos ser mamás, esposas, empresarias. Mamás, esposas, empresarias, todo. Pero tenemos tres cosas que hacemos muy bien. Y tenemos que enfocarnos primero en esas tres cosas y después enfocarnos en lo demás. Es un consejo que le doy a todas las personas que me están viendo, a mis amigas, que me están escuchando. ¿Cuáles son esas tres cosas? Mira que hay que encontrarlas. Hay que encontrarlas. Hay que encontrarlas. Hay que encontrarlas. Es algo propio. Como tus tres pilares. Como tres pilares. Que están ahí a lo que te dedicas y te concentras. Exactamente. Yo creo que ser mamá es algo intuitivo. Ser mamá ya lo somos porque el ser humano tiene tres momentos en su vida. Ser adulto, ser niño y ser padre. Entonces un niño puede ser padre porque un niño, cuando a la niña le compran el bebé con el carrito, ya está jugando a ser padre. Ella está siendo madre porque está cuidando a su nené y está protegiéndolo. Es un instinto. Es un instinto. Paola, ¿qué se viene para ti? Hablamos de los muebles, pero además hay algo por aquí que me huele demasiado rico. A tan bella. Me estoy oliendo algo delicioso. Sí. ¿No será un perfume por ahí? Sí. Bueno, antes de llegar al perfume, quiero contar un poquito qué ha pasado detrás de esto. Porque al final venimos a todo lo que las mujeres sabemos hacer, pero ¿a dónde nos vamos a enfocar? Estamos ahorita en un tiempo de conciencia, donde las personas comen mejor, están más saludables, hacen más ejercicio. Algunas personas ya se han dado cuenta que comprar sus cremas finas o sus perfumes finos les dan alergia o sufren de los riñones, se generan una cantidad de cosas. Así que a través de todo ese paso y mi trabajo con Ángeles, porque trabajo con Ángeles sanando a los niños, a través de las terapias angelicales, tuve una súper idea, porque yo soy alérgica a los perfumes de cualquier marca. Convencionales. Para no hablar de marcas, pero pueden ser finísimos, finísimos, pero soy completamente alérgica. Y yo dije, y es muy chistoso, porque mi hijo hacía perfumes cuando tenía seis años y los vendía a los vecinos a cinco mil pesos, que en Colombia al cambio de la moneda, digamos, estamos hablando de un dólar con setenta centavos o dos dólares. Y mi hijo hacía perfumes. Entonces fue mi hijo baldazar, hermoso, precioso. Porque tengo dos niños, uno de once años, y tengo mi Bali que tiene dos años. Vivimos aquí en Los Ángeles hace tres años, con mi familia, mi esposo, mis dos niños. Y dije, ok, ahorita estoy en mi parte de la casa, del hogar, porque los niños necesitan tiempo y no me quiero despegar de mis hijos en esta etapa tan importante, sobre todo del chiquito, que pues acaba de nacer y necesita a su mamá todo el tiempo, claro, a su papá y todo, pero a la mami. Entonces dije, bueno, estos dos años son de mis hijos, pero yo necesito crear algo que me dé también esa estabilidad económica que algunas mujeres perdemos por llegar al matrimonio, ¿no? Porque ya el esposo es el que aporta, el que hace el mercado, el que todo. El proveedor. El proveedor. Y las mujeres que hemos trabajado toda la vida y no tenemos nuestra liquidez, pues uno puede llegar a desesperarse. Es lo que a mí me pasó, que mi esposo, gracias a Dios, es un gran hombre, no nos falta la comida en la casa, pero uno como mujer tiene muchas frustraciones en el sentido tanto económico, como artístico, como de expresión, de salir de ese huevito, o de ser... De ser mujer. De ser mujer, ¿no? De ser mujer, sobre todo, de mujer emprendedora, de mujeres trabajadoras. Gracias.